Perú inició este fin de semana la jornada de inmunización denominada Vacunatón en varios puntos de Lima y Callao, donde espera recibir el mayor número de personas dispuestas a vacunarse contra la COVID-19. Durante 36 horas ininterrumpidas, desde las 7 horas del sábado hasta las 19 horas del domingo, las autoridades sanitarias esperan recibir a más de 200.000 ciudadanos en los más de 21 establecimientos dispuestos. Durante el Vacunatón se atenderán a las personas mayores de 47 años en adelante que requieran su vacunación por primera vez y a mayores de 50 años que les haga falta la primera o segunda dosis. La funcionaria hizo un llamado especial a las personas que aún requieren la segunda dosis a que acudan a esta mega jornada, ya que es una oportunidad para alcanzar la protección necesaria contra el nuevo coronavirus. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.